Parque Nacional Tolhuaca, a la sombra del volcán. Está ubicado al noroeste de Temuco, y entre sus principales atractivos figuran la Laguna del Mayeco y el Salto del mismo nombre, Laguna Verde, la Cascada de la Culebra y los Cerros Amarillo y Colomagüida, todos sitios enmarcados por frondosos bosques de araucarias, lengas, coigües y olivillos. Aquí habita gran variedad de aves acuáticas, además del pudú, el zorro gris, chingues y coipos, y especies como el pájaro carpintero grande y el cóndor. El volcán Tolhuaca está fuera de sus límites, sin embargo puede ser admirado desde todos los puntos del parque.